Jaqueo a Sedena devela abusos sexuales en la institución. Registros internos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, retratan un ambiente hostil en el que denunciar por abuso sexual a un militar se vuelve una pesadilla. Las víctimas suelen ser ignoradas, dadas de baja de las Fuerzas Armadas o trasladadas a otro sitio. En un documento de la Secretaría con fecha del 9 de noviembre de 2021, hay reportados 308 militares acusados, procesados o sentenciados de violar los derechos humanos. De ellos, 23 son señalados por casos de violación calificada o abuso sexual, 5 fueron sentenciados, 10 fueron procesados y para los demás se archivó el caso. Se refieren a investigaciones que van desde 2009. Los abusos sexuales cometidos por partes de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, son algunos de los delitos y violaciones a derechos humanos que ha registrado la Sedena en estos años, pero que había mantenido en secreto y se ha hecho poco al respecto. La filtración de más de 6 terabytes de información interna del Ejército incluye denuncias que detallan un mismo modus operandi de los agresores, quienes se resguardan en el cargo y el uniforme para ordenar a las víctimas que acudan a un lugar donde no haya testigos. Un contraalmirante de la Marina destinado en Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, envió a defensa en marzo de 2022 una serie de informes que le habían llegado desde el estado de Chihuahua, en los que soldados reportaban que habían sido víctimas de abuso sexual y hostigamiento por parte de mandos medios y altos de la Secretaría. La compilación incluye la historia de una mujer de la Guardia Nacional, destinada a Nojinaga, en el estado de Chihuahua, que reportó que en noviembre de 2021, un superior de la Armada hizo una demostración excesiva con ella al frente de sus compañeros para supuestamente enseñar a inspeccionar a un detenido. «Empezó a revisarme de forma exagerada, apretando mi pecho con ambas manos y lastimándome», relató la mujer. «Posteriormente pasó las manos por el resto de mi cuerpo, ocasionando que mis compañeros se rieran». De esa dependencia se registraron múltiples denuncias que van desde discriminación a malos tratos. Los relatos firmados con nombre y apellido se repiten siempre apuntando a los altos cargos. Los jefes los justificaban con una frase, «Ahora sí van a sentir lo que es estar bajo el mando de la Sedena». Las medidas de la Secretaría para enfrentar este tipo de abusos dentro de la institución pasan por cursos de protocolo para respetar los derechos de las víctimas detenidas, también talleres de género, pero no se ha encontrado en los documentos revisados y tampoco ha sido anunciada ninguna política pública contundente para atacar una dinámica enquistada en los cuarteles desde hace décadas. En algunos casos, la persona que denuncia se vuelve un blanco para la institución. Prueba de eso es un documento enviado en agosto de 2018 a la Oficina de Igualdad de Género del Ejército, en el que se registra el seguimiento por conducta a una sargento que fue trasladada a Chihuahua debido a que fue víctima de acoso sexual por parte de su jefe. El informe dice que para la neutralización de la situación se mantiene seguimiento a su conducta militar y civil, pese a que admite que hasta el momento no ha demostrado conductas contrarias a la disciplina militar. El pasado 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el acto de ciberpiratería diciendo que «no hay nada que no se sepa». Y por lo visto, no miente, saben lo que sucede, pero ¿qué hacen al respecto? ¿Tú qué opinas de esta situación? Te leemos en los comentarios.